Como todos los años, diversas empresas levantan la mano y aportan a la causa del juguetón. Y lo hacen de diferentes formas, como es el caso de nuestros amigos de Reima, que por segundo año consecutivo se suman con nosotros. Reima es una de las principales empresas que se dedica a la fabricación y distribución de desechables y bolsas. Y gracias a su donativo de platos, tenedores, cucharas, vasos, los voluntarios que se encuentran en la carpa pueden degustar su comida. Es así como esta empresa socialmente responsable refrenda su compromiso con la niñez mexicana. Sin duda el trabajo en equipo ayudará a que el barco de juguetón llegue a buen puerto. Gracias Reima. Para Juguetón 2017, Lina Loesoto. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.